¡Acelerante en mis latidos! ¡Es que me gusta todo de ti! ¡Ampay! ¡Sí! ¡Ampay Dorita! Imposible negar lo evidente, porque esta vez registramos minuto a minuto la noche y amanecida, juntito al ex-snack de la Yaja, el pelotero Gerson Reyes. El team va a ser siente, hacer el amor con otro, y que quede entre nosotros. Ayer por la noche, Dorita y Gerson Reyes llegaron al tercer piso de esta casa en la urbanización colonial en El Callao. Aquí celebraban el día de San Valentín con los familiares del pelotero. Ninguno asomaba el cacharro por la ventana, hasta que Dorita y sus extensiones entran en escena. La bailarina no aguantó más y se puso de pie para registrar en su celular el dancing de Gerson Reyes. Hasta que esta jovencita se le acerca y le arruina el momento. A Dorita no le queda otra que pelar choclo y lorear con ella. Sí, todo parece indicar que Dorita ya es la engreída de la familia del pelotero, porque compartieron la celebración toda la noche entre tragos y chilindrinas. Y como Dorita ya tiene confianza con la family, Gerson baja y recibe más invitados. Hasta que por fin se dejaron ver juntitos, el pelotero, vaso en mano, llama a Dorita y le muestra algo en el teléfono. Y... ¡pucha! ¡Se percataron de nuestra presencia! ¡Sorry, jefa! ¡Hoy el genio de nuestro productor ejecutivo consiguió disfraz de salvavidas para el turno noche! ¡Ves, te con...! Unos tíos se retiran a la una y cuarto de la madrugada y a las dos y cuarto sale Dorita, luciendo ese escote de infarto, lo que daríamos por estar en el lugar de ese ramo de rosas, que por cierto, se ven bien nicias, y que segurito se las regaló Gerson por el Día de los Enamorados. El ex-snap de la yaja sale detrás de ella y en una se sube al asiento del copiloto. ¡Ya se ganaron! ¡La ceñito que sale luego lleva un peluche enorme! ¡Será también un obsequio del pelotero para su nueva conquista! ¡También pagan en Copa Perú! Dorita trepa a su nave y arranca, pero dos cuadras más allá llegan a esta jato. El pelotero baja, parece que acá vive, cuando viene del interior del país, porque este perrito lo recibe con mucho cariño. Dorita ya cuadró su caña, parece que hoy hay maratón de monopolio, porque la ex-bailarina ingresa detrás de Gerson, Metralleta Reyes. No han pasado ni diez minutos y Gerson sale de la jato luciendo una panzota. ¡Ponte, Brasiel, oye! Se asegura que los amigos de lo ajeno no hayan hecho de las suyas con el auto de Dorita y regresa para continuar con esta partida de monopolio. Son las seis y cuarenta de la mañana y el auto de Dorita sigue allí, hasta que a las ocho y cinco sale apuradita y se mete a su auto. Detrás sale Gerson, ambos con la misma ropa, solo que el pelotero ahora lleva una gorra y usa chanclas. ¿A dónde se irán? Pues no muy lejos, porque a solo cinco cuadras el auto de la bailarina se detiene para dejar al pelotero. Eso sí, con su respectiva despedida, él acerca su cabecita y se despiden tiernamente. Han jugado monopolio toda la noche, así que no pretendan negar que esto no fue un chapetex de despedida. Solo nos queda decir que todo indica que el corazoncito de Dorita late muy fuerte por el ex-snack de la yaja. Latirá al mismo ritmo el corazón del pelotero. ¡Mmm!